¿Saben? Cuando yo llegué a Rusia, las primeras veces que me invitaron a comer y todo esto, me resultó muy difícil, muy extraño, porque era como que un montón de platos en el centro con la comida y tú tenías que servirte lo que querías o sentías que querías comer. Y para mí era como que, hey, yo no sé qué quiero comer, yo no sé cuánto debo o quiero comer. ¿Sí? En América Latina estamos acostumbrados a una forma diferente. ¿Y cómo es? Pues sencillamente ponemos todas las cosas, todo lo que se cocina en un solo plato. Sí, se come todo. Y si de pronto tú en algún momento quieres más porque te gustó mucho o no te sientes lleno, sencillamente le pides al anfitrión que te sirva más. Es así de fácil, muy sencillo, ¿no creen?